Amigos míos, pedimos una locación especial para un programa especial. Rincones del sur del mundo es eso. Muestra esos rincones de las latitudes del planeta por acá, por el hemisferio sur, siempre pensando en cosas que queden más allá de lo que es un espectáculo, de lo que es una visita a un lugar turístico. Es ir enquistándose en el corazón de la tierra, de los lugares que recorremos, e ir viendo de alguna manera la forma como se van gestando las grandes historias en estos sectores del planeta. Este programa está dedicado en exclusiva a una persona que lleva muchos, pero muchos años trabajando en la formación de niños, de jóvenes, de adultos, y también involucrando a adultos mayores en la pasión de la danza, en la pasión de la música, pero con un arraigo campesino tradicional del pueblo argentino. Ya lo vamos a conocer en profundidad, porque todo está dado para que usted tenga hoy día, desde el confort de su casa y la tranquilidad de donde está frente al televisor, de disfrutar de usanza campesina, tradición y folclor de nuestra querida República Argentina. El paisaje lo dice todo, solo falta, solo falta la música, ¿no? ¿Dícete? Así es. Mira, escucha, qué magia, mira. Música. Olvida, niña, que un día te di promesas de amor Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantor Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantor Te amé, no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Echa recuerdo en mi canto Mi cielo, en zambas te nombraré Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te cante Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores, niña, no quiero Perdona, que otra promesa no haré Aquí comienza Rincones del sur del mundo Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya le respondió. Ya me respondiste, pero una parte. ¿Por qué? ¿Por qué? En muchos lugares. ¿Por qué? 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 También? Así es que por eso que tratamos de profundizar en cada danza. De darle un verdadero motivo para que el niño interprete más que baile una danza. Más que bailar tiene que interpretar una danza. Más que bailar tiene que interpretar una danza. Y sentirla. Y sentirla muy adentro. De repente. Tal cual. General Alvear. Un lugar que se descubre. Descubre la belleza. Te sorprende. Te invita. Y se reinventa. Un destino que te quiere Descubre tu tranquilidad y te acompaña Te emociona y te contiene General Alvear se aventura Despierta tus sentidos Tu adrenalina se activa Y explota de alegría Te decora con sus colores de otoño Sus aromas y sabores se entremezclan con su calma Su pasión y su cultura cobran vida Fruto del riego de su refrescante agua General Alvear se descubre y te descubre Despierta tus emociones En esta tierra con alma Queremos un poco aprovechar de tu buena voluntad de habernos traído a este lugar Que nos eduquen un poco y hagamos un poquito de clase así como las que haces tú Voy a poner una palabra que une de alguna manera ambos territorios El chileno y el argentino desde hace mucho tiempo La palabra es cortita Cueca Bueno Podemos decir principalmente que la cueca es la danza de América Como tan lindo se baila la cueca en Chile Nosotros también en nuestro país tenemos nuestra cueca La cueca ha ingresado a nuestro país por distintos sectores En la región central desde Chile En el norte viene desde Bolivia Desde el Perú Desde su madre que es la Sama Cueca Se ha empezado a desplazar hasta nuestro territorio Y de hecho es que cada región de nuestro país la ha adoptado Y le ha dado una característica singular y diferente al bailarla en otros lados Cada región le dio su acentuación Y es por eso que nuestra cueca tiene variantes Nuestra cueca en el norte es la cueca norteña En nuestra región es la cueca cuyana Y más precisamente en nuestro departamento es la cueca malarguina Nosotros de por sí tenemos mucha influencia de Chile De hecho el 30% de la población Que es un número bastante importante Es de descendencia chilena Entonces por ello que se ha hecho Nuestro folclore es muy rico también en ese sentido Porque ha incorporado recursos de Chile Y recursos de la cueca cuyana Es por eso que ha hecho una cueca única Que es la cueca malarguina Una cueca distinta No es cueca chilena No es cueca cuyana Es cueca malarguina ¡Papita desolada! ¡Papita desolada! ¡Papita desolada! Si mi amor a los cerros se va acercando Si mi amor a los cerros se va acercando Llega la madrugada Me agarro al día Cuando estaba cantando mis alegrías Cuando estaba cantando mis alegrías El ranchito está solo No hay quien lo amparé Solo una paisanita De estos lugares Soy tuyo mientras viva Toda la vida ¡Papita desolada! ¡Papita desolada! ¡Papita desolada! Gracias por ver el video. 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 Y ha conquistado... Axel Rebeco... ¿Por dónde lo han dado este niño? Bueno, Axel empezó a bailar desde muy chiquito. Tenía alrededor de 4 o 5 años. Venga, venga, venga para que se me pegue el espíritu. Se muere por bailar folclore. Se muere por bailar folclore. Planta, 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 planta. Eso rápido tendría que sonar un... Déjelo a él. Déjelo a él. Amigos míos, nos vamos a una pausa comercial y ustedes no se pueden perder a nuestro amigo Axel con este fondo maravilloso. Mostrarnos su arte. Oh... 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 Uh... 1, 2 2, 3 2, 3 1, 2 3, 4 1, 2 1, 2 1, 2 1, 3 1, 2 1, 3 1, 2 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.